Fuertes y aplausos al rey Tengo el corazón tranquilo en mi vida pasando todo Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Hoy tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez sueñe algo raro O ves que no comprendas Yo te lo vengo a cantar Usted me va a ayudar Número uno abre hoy tu corazón Número dos pide perdón por tu pecado Número tres alaba a mi Señor Yo nunca te olvides de compartir esta receta Cántalo Número uno abre hoy tu corazón Número dos pide perdón por tu pecado Número tres alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir Fuertes y aplausos a aquel que vive Cuántos dicen amén Cuántos van a cantar esta noche Ayúdenme a cantarlo Yo tengo el corazón tranquilo en mi vida pasando Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez sueñe algo raro O ves que no comprendas Yo te lo vengo a cantar Miami me va a ayudar Número dos Abre hoy Dele más volumen Número dos pide perdón Poquitito más fuerte Número tres Ya nunca te olvides de compartir Ya nunca te olvides de compartir Última vez Número uno abre hoy Número dos pide perdón Última vez Y nunca te olvides de compartir Esta receta